Quiero tocarles un chamamé, ¿vale? Este chamamé se llama El Expreso. El Expreso. El Expreso. El Expreso. Llegó. Este es un chamamé, por supuesto que es argentino, ¿ya? Es su danza nacional. Bueno, ojalá les haya gustado, amigos. Este lugar se llama Liencres, ¿ya? Y estamos aquí, a las afueras de los Pinares. Un Pinar que es un enjambre de plantación de árboles de pinos aquí. Caminos por todas partes. No terminas de aburrirte. Así que, amigos, ojalá les haya gustado, ¿vale?